Guardias, Guardias, por Terry Pratchett, parte 24 Vimes aterrizó sobre la paja húmeda, en una oscuridad de boca de lobo, aunque al poco rato sus ojos se acostumbraron a la penumbra y empezó a distinguir las paredes de la mazmorra. No la habían construido para proporcionar comodidades. No era más que un espacio donde se encontraban las columnas y arcos que soportaban el palacio. En un extremo lejano, una rejilla en lo más alto de la pared dejaba entrar la mera sospecha de una luz mortecina de segunda mano. Había otro agujero cuadrado en el suelo. También estaba cerrado con barrotes. Pero las barras de acero estaban bastante oxidadas. A Vimes se le ocurrió que, con un poco de paciencia, podría arrancarlos y entonces solo le faltaría adelgazar lo suficiente como para caber por un agujero de 15 centímetros. Lo que no había en las mazmorras eran ratas, escorpiones, cucarachas o serpientes. En el pasado había habido serpientes, sí, porque las sandalias de Vimes aplastaron unos pequeños esqueletos alargados. Se deslizó cautelosamente a lo largo de una pared húmeda, sin dejar de preguntarse de dónde provendría aquel rítmico sonido de arañazos. Rodeó una columna gruesa y entonces lo descubrió. El patricio se estaba afeitando, con los ojos entrecerrados, ante un trozo de espejo apoyado en la columna para que le diera la luz. No. Vimes comprendió que no estaba apoyado, más bien sostenido, por una rata. Era una rata grande, con ojos rojos. El patricio le dirigió un vasto gesto de saludo, sin al parecer sorprenderse de verlo allí. Oh, dijo. Vimes, ¿verdad? Me enteré que venías por acá. Vaya, tendríamos que haber dicho al personal de las cocinas. En este punto, Vimes se dio cuenta de que el hombre estaba hablando con la rata. De que íbamos a hacer dos para comer. ¿Quieres una cerveza, Vimes? ¿Qué? Supongo que sí. Me temo que no tendrás suerte. Los amigos de Skrub son listos, pero no se les da muy bien leer las etiquetas de las botellas. Lord Betinari se dio unas palmaditas en la cara con la toalla, y la dejó caer al suelo. Una forma gris salió disparada entre las sombras, la tomó y se la llevó a la rejilla del suelo. Muy bien, Skrub, dijo al final. Ya puedes marcharte. La rata sacudió los bigotes en gesto de saludo, apoyó el espejo contra la pared y se alejó trotando. ¿Te sirven las ratas? Se asombró Vimes. Hacen lo que pueden. La verdad es que las pobres no son muy eficaces. Es por las patas. Pero, dijo Vimes, quiero decir, ¿cómo? Tengo la sospecha de que los amigos de Skrub han excavado túneles que pasan por la universidad, le explicó Lord Betinari. Aunque supongo que ya eran bastante listos desde el principio. Al menos Vimes sí que entendía eso. Era bien sabido que las radiaciones traumatúrgicas afectaban a los animales que habitaban en el campus de la Universidad Invisible, convirtiéndolos a veces en réplicas casi exactas de la civilización humana, o incluso mutándolos hasta convertirlos en especies completamente nuevas y especializadas, como la rata de biblioteca con archivadores incluidos, o la cabeza de búfalo que crecía directamente de la pared. Y, como había dicho el patricio, las ratas ya eran bastante listas de por sí. Pero, ¿te están ayudando? Preguntó Vimes. Es una ayuda mutua. Es... Sí, es una ayuda mutua. Digamos que en pago por los servicios prestados. Dijo el patricio, al tiempo que se presentaba en algo que, según no pudo dejar de repetir Vimes, era un pequeño cojín de terciopelo. También notó que, en un estante bajo, muy a mano, había una libreta de notas y una hilera de libros bien ordenados. ¿Cómo ayudas tú a las ratas, señor? Dijo con voz débil. Con consejos. Les doy consejos. El patricio se recortó. Eso es lo malo de las personas como Wons. Dijo. Nunca saben cuándo detenerse. Ratas, serpientes y escorpiones. Cuando llegué aquí, esto era un campo de batalla. Las ratas estaban llevando la peor parte. Vimes tuvo la sensación de que empezaba a comprender aquella locura. ¿Y tú las entrenaste o algo así? Señaló. Las aconsejé. Solo las aconsejé. Se me da bastante bien. Respondió Lord Betinari con modestia. Vimes se preguntó qué habrían hecho. ¿Se aliaron las ratas con los escorpiones contra las serpientes y luego, cuando hubieron derrotado a los reptiles, invitaron a los escorpiones a una cena para celebrar la victoria y se los comieron? ¿O sobronaron algunos escorpiones con grandes cantidades de… o… de lo que comieran los escorpiones para que se infiltraran de noche entre las filas de algunas serpientes escondidas y las mataran a picotazos? Recordó que alguien le había contado la historia de un hombre que, estando encerrado en una celda durante años, entrenó a pajaritos para crearse una especie de libertad. Y sabía de viejos marineros, a los que las enfermedades y la edad habían apartado del mar, que se pasaban los días metiendo barcos en botellitas. Luego pensó en el Patricio, a quien habían arrebatado su ciudad, sentado en el suelo gris de una mazmorra sombría, y recreándola a su alrededor, alentando en miniatura todas las pequeñas rivalidades, luchas de poderes y bandos diferentes. Se le imaginó como una sombra, una estatua viva que se erguía entre el caos. Probablemente le resultaba más sencillo que gobernar Ankh, donde había alimañas mucho más grandes, que no necesitaban ambas manos para transportar un cuchillo. Se oyó un tintineo en la rejilla del desagüe. Aparecieron media docena de ratas que arrastraban algo envuelto en tela. La arrastraron por el suelo y, con gran esfuerzo, la depositaron en los pies del Patricio. El anciano se inclinó y desató el nudo. Parece que tenemos queso, muslos de pollo, cereales, un trozo de pan algo duro y una excelente botella de... ¡Oh! Una excelente botella de salsa tradicional para carnes y pescados de Merkel y... ¡Aguijón! Cerveza, escro... Dije cerveza. La jefa de las ratas movió la nariz. Lo siento mucho, Vimes. Ya te lo dije, no saben leer. Al parecer no pueden ni comprender el concepto. Pero se les da muy bien escuchar. Me transmiten todas las noticias. Veo que estás muy cómodo aquí, suspiró Vimes. Nunca construyas una mazmorra en la que no querrías pasar una noche, respondió el Patricio al tiempo que extendía la comida sobre la tela. El mundo sería un lugar mucho más feliz si la gente recordara eso. Todos pensábamos que habías hecho construir túneles secretos y esas cosas. Y se me ocurrió. ¿Para qué? Replicó el Patricio. No podría dejar de huir jamás. ¡Qué falta de eficacia! Mientras que... aquí... estoy en el centro de las cosas. Espero comprendas esto, Vimes. Nunca confíes en un gobernante que deposita su fe en túneles, refugios y rutas de escape. Lo más probable es que no esté dedicándose de pleno en su trabajo. Oh, está en una mazmorra de su propio palacio, con un loco rabioso al mando en el piso de arriba y un dragón achicharrando a la ciudad. Y cree que todo está saliendo como él quiere. Debe de ser cosa de los altos cargos. Tanta altura vuelve loca a la gente. Eh... no te importa si echo un vistazo por aquí, ¿verdad? Preguntó. ¿Estás en tu casa? Vimes recorrió la mazmorra de punta a punta y examinó la puerta. Los barrotes eran pesados y los cerrojos bien sólidos y la puerta parecía indestructible. Luego, se dedicó a golpear las paredes en cualquier punto que pudiera sonar hueco. Sin duda se trataba de una mazmorra bien construida. Era una de esas mazmorras que se alegran de que encierren en ellas a los criminales peligrosos. Y por supuesto, en estas circunstancias, es mejor que no haya trampillas, túneles escondidos ni pasadizos secretos. Pero no eran esas las circunstancias. Era sorprendente lo que varios metros de roca sólida pueden hacer con tu sentido de la perspectiva. —¿Suelen venir aquí los guardias? Preguntó. —Casi nunca. Dijo el patricio mientras devoraba un muslo de pollo. —Es que no se molestan en darme de comer, ¿sabes? Creo que quieren matarme de hambre. De hecho... —Añadió. —Hasta hace poco... —De... —De vez en cuando iba a la puerta y gimoteaba un poco para que estuvieran satisfechos. —Ah. —Pero... —Tienen órdenes de venir a comprobar cómo están las cosas. —Dijo Vimes esperanzado. —Oh, eso sí que no lo toleraríamos. —Replicó el patricio. —¿Cómo vas a impedírselo? —Lord Bettinari le dirigió una mirada ofendida. —Mi querido Vimes. —Dijo. —Pensaba que eras un hombre observador. —¿Has mirado bien la puerta? —Por supuesto. —Dijo. —Señor. —Añadió rápidamente. —Esto es de lo más resistente. —Quizás deberías echarle otro vistazo. Vimes miró boquiabierto al anciano. Luego dio media vuelta y observó de nuevo la puerta. Era de esas que se suelen considerar temibles, todo barrotes, cerrojos, bisagras y acero. Pero, por mucho que la mirase, no parecía menos impresionante. La cerradura era uno de esos artilugios fabricados por enanos, el dolor de cabeza de cualquier ladrón. En definitiva, si alguien busca un símbolo de lo inamovible, no tenía más que mirar aquella puerta. El patricio apareció junto a él, con un sigilo estremecedor. —Es que, ¿sabes? Empezó. Siempre que una ciudad es víctima de los desórdenes civiles, el gobernante acaba en sus propias mazmorras. Para cierto tipo de mentalidades, eso es mucho más satisfactorio que una simple ejecución. —Sí, bueno, pero no entiendo... Empezó Vimes. —Así que miras esa puerta y no ves más que una puerta muy resistente, ¿verdad? —Por supuesto. No hay nada más que mirar los arrojos y los barrotes y... —La verdad, me siento muy satisfecho. Asintió Lord Betinari con tranquilidad. Vimes miró la puerta hasta que le dolieron las cejas. Y entonces, al igual que las formas abstractas de las nubes, sin cambiar en absoluto, se transforma de repente en la cabeza de un caballo o en un barco velero. Vio lo que había tenido ante sus ojos todo el tiempo. Una admiración abrumadora lo invadió. Se preguntó cómo sería la mente del Patricio por dentro. Se la imaginaba fría y brillante, toda de acero azul, estalactitas y pequeñas ruedecitas girando como los engranajes de un reloj. La clase de mente que podía prever su propia caída y tomar ventaja de ella. Era una puerta de mazmorra absolutamente normal, pero todo dependía del sentido de la perspectiva. Tras la puerta de aquella mazmorra, el Patricio podía encerrar al mundo. En la parte exterior solo estaba la cerradura. Los arrojos y barrotes estaban por dentro. Los guardias treparon torpemente por los tejados húmedos, mientras las nieblas de la mañana se fundían ante el calor del sol. No es que fuera a ser un día claro. Los espesos jirones de humo y el rancio olor a quemado envolvían la ciudad y llenaban el ambiente con el triste aroma de las cenizas mojadas. ¿Dónde estamos? Preguntó Zanahoria, ayudando a subir a los demás. El sargento Colo miró a su alrededor, escudriñando al bosque de sus chimeneas. Encima de la destilería de whisky de Jimmy a brazo de oso. Dijo, en línea recta entre el palacio y la plaza. Seguro que pasará volando por aquí. No vi hecho un vistazo por un lado del edificio. Me parece que estuve una vez aquí. Dijo. Comprobé la puerta una noche y se abrió. Al cabo de un rato, supongo. Señaló Colo con tono amargado. Bueno, el caso es que tuve que entrar para comprobar que no estuviera pasando nada malo. Es un lugar increíble. Está lleno de cañerías y aparatos y hay un olor increíble. Cada botella envejece durante siete minutos. Citó Colo. Una gota llenará su día. Dice la etiqueta. Y vaya, si es verdad. Una vez probé una gota y me pasé el día entero lleno de resaca. Se arrodilló y desenvolvió un fardo de tela que había estado transportando, con muchas dificultades, durante toda la escalada. Extrajo de él un arco largo de diseño antiguo y un puñado de flechas. Levantó el arco muy despacio, con gesto reverente, y lo acarició con los pulgares regordetes. ¿Saben? Dijo en voz baja. Cuando era joven, lo manejaba de maravilla. El capitán debería haberme dejado probar la otra noche. Eso dices tú. Replicó Novi, nada comprensivo. Pues gané un montón de premios. El sargento abrió la bolsita que contenía en la cuerda nueva para el arco. La enganchó en un extremo, se puso de pie, tiró, ruñó un poco. Eh, ¿Zanahoria? Dijo Jadiante. Sí, sargento. ¿A ti se te da bien poner cuerdas en los cercos? Zanahoria tomó el arco, lo curvó con facilidad y lo enganchó en el otro extremo de la cuerda. Buen comienzo, sargento. Señaló Novi. No seas sarcástico conmigo, cabo. No es cuestión de fuerza, lo que importa es la acudeza de la vista y la firmeza de la mano. Venga, pásame una flecha. No, esa no. Los dedos de Novi se quedaron paralizados sobre el asta de una flecha. Esa es mi flecha de la suerte, rugió Colon. Ni se les ocurra tocarla. Pues a mí me parece igual que a todas las demás, sargento. Señaló Novi. Esa es la que utilizaré en el como se llame, en el momento de la verdad, replicó Colon. Mi flecha de la suerte nunca me ha fallado, nunca. Si ese dragón tiene algún vulnerable, esa flecha la encontrará. Eligió una flecha de aspecto idéntico a las demás, pero presumiblemente menos afortunada, y la colocó en el arco. Luego, escudriñó en los tejados circundantes con mirada especulativa. Será mejor que vaya haciendo mano, murmuró. Por supuesto, es una de esas cosas que cuando se aprenden no se olvidan nunca. Como montar en... Montar en... Montar en algo de lo que no te puedes olvidar. Tensó en la cuerda del arco hasta que le llegó hasta la oreja. Y gimió. Bien, dijo, mientras el brazo le temblaba por la tensión como un arbolito durante un huracán. Ven en el tejado del gremio de los asesinos allí. Escudriñaron el aire turbio. Bien, añadió Colon. Y esas veletas que hay en el tejado, ¿la ven? Zanahoria miró en dirección a la flecha, que giraba sobre sí misma al compás del viento. Está muy lejos, sargento. Señaló Novi con tono dubitativo. No te preocupes por mí. No es parte de esa vista de la veleta. Gimió el sargento. Los dos asintieron. La veleta tenía forma de hombre encorvado con una gran capa negra. La daga que empuñaba siempre apuntaba en la dirección del viento. Pero desde tan lejos, era muy pequeña. De acuerdo. Jadió Colon. Ahora, ¿ven el ojo del hombre? Ah, por favor. Se burló Novi. Cállate, cállate, cállate. Gimió Colon. He preguntado si lo ven. A mí me parece verlo, sargento. Respondió Zanahoria lealmente. Bien, bien. Asintió el sargento, tomando puntería con mucho esfuerzo. Así se habla, buen muchacho. Estupendo. Ahora, no lo pierdas de vista, ¿de acuerdo? Con un último gemido, soltó la flecha. Sucedieron varias cosas, tan deprisa que habría que relatarlas en prosa a cámara lenta. Probablemente, la primera fue que la cuerda del arco estalló contra la sensible cara interna de la muñeca de Colon, haciendo que girara y que soltara el arco. Esto no influenció en modo alguno la trayectoria de la flecha, ya que volaba sin titubeos en dirección a la gárgula que adornaba el tejado de la casa de enfrente. Le dio en la oreja, rebotó contra la pared a dos metros de distancia, y volvió de nuevo hacia Colon con una velocidad que parecía incluso superior a la original. Pasó a un milímetro de su cien con un silbido estremecedor. Se perdió rumbo a los muros de la ciudad. Tras un rato, Novika raspió y dirigió una mirada inocente a Zanahoria. Así, más o menos, ¿cuánto miden los voluberables de un dragón? —¡Oh! ¡Pueden ser un punto diminuto! —respondió Zanahoria, siempre deseoso de ayudar. —Me imaginaba que dirías eso —supiró Novi. Caminó hasta el borde del tejado y señaló hacia abajo. —Estamos justo encima de un estanque —dijo. —Lo utilizan para refrigerar el agua. —Tengo entendido que es bastante profundo, así que cuando el sargento dispare contra el dragón, podemos saltar. ¿Qué les parece? —Oh, pero si no hará falta —señaló Zanahoria. —Porque la flecha de la suerte del sargento acertará al dragón en el punto exacto y lo matará. Así que no tendremos que preocuparnos de nada. —Por supuesto, por supuesto —asintió Novi apresuradamente al ver el seño fruncido de Colon. —Es solo por si acaso, ya saben, tener en cuenta que existe una posibilidad entre un millón de kefai. —No es que vaya a fallar, claro, es que hay que considerar todas las eventualidades. —Si por un increíble golpe de mala suerte no consigue darle en el vulnerable, el dragón se va a poner hecho una furia y lo mejor será que no estemos cerca para verlo. Es una posibilidad muy remota, ya lo sé, pero hay que tenerlo en cuenta. El sargento Colon se ajustó la armadura. —Cuando menos la necesitas —dijo. —Las posibilidades de una contra un millón crecen como hongos. Es un hecho científico demostrado. —El sargento tiene razón, Novi —señaló Zanahoria. —Ya sabes que cuando solo hay una posibilidad de que algo funcione, bueno, pues funcionan. Si no, no habría... —bajó la voz. —Quiero decir que es obvio. Si las últimas posibilidades a la desesperada no funcionan, no habrá... —El caso es que los dioses no lo permitirían. —Seguro. Como un solo hombre, los tres se volvieron para mirar, a través del aire turbio, en la dirección al eje del mundodisco, a miles de kilómetros de allí. Ahora el aire estaba teñido del gris como el humo y la niebla. Pero en los días despejados se podía ver el Cori Celesti, el hogar de los dioses. Al menos, el lugar donde estaba el hogar de los dioses. Vivían en Du Manifesti, el estucado Valhalla, donde afrontaban la eternidad con la mentalidad de quien no sabe qué hacer para pasar la tarde. Se decía que jugaban con los destinos de los hombres, aunque nadie tenía la menor idea de a qué estaban jugando. Pero, por supuesto, había reglas. Todo el mundo sabía que había reglas. Y había que cruzar los dedos para que los dioses lo supieran también. —Tiene que funcionar —murmuró Colon. —Usaré mis flechas de la suerte y todo eso. Tienes razón. Las últimas posibilidades a la desesperada tienen que funcionar. Si no, nada tendría sentido. Tanto nos haría estar muertos. Novi volvió a asomarse por el borde del tejado. Tras un titubeo, Colon se reunió con él. Tenían las expresiones especulativas de los hombres que habían visto muchas cosas y sabían que se podía contar con los héroes, los reyes y, en última instancia, con los dioses. Lo que de verdad no fallaba era la gravedad y un estanque profundo. —No es que lo vayamos a necesitar, claro —afirmó Colon. —Cuánto me lo echa de la suerte, por supuesto que no —asintió Novi. —Exacto. Pero oye, por simple curiosidad, ¿a qué distancia crees que está el estanque de aquí? —Yo diría unos diez metros, más o menos. —¿Diez metros? —Colon asintió lentamente. —Es aproximadamente lo que calculaba yo. Es bastante profundo, ¿no? —Bastante, según tengo entendido. —Aceptaré tu palabra. Parece muy sucio. Detesto la idea de meterme allí. Zanahoria le dio una alegre palmada en la espalda y casi lo tiró. —¿Qué pasa, sargento? —dijo. —¿Acaso quiere vivir para siempre? —Ah, mustió Colon, que parecía inmenso en un deprimente mundo propio. —Quiero decir, menos mal que tenemos una posibilidad desesperada contra un millón. —Si no, estaríamos en apuros. —Oh, sí, asintió Novi con tristeza. —¡Qué suerte tenemos! —Hola, oyente. Aquí el sargento Colon. ¿Ves ese botón de like? —Clavaré mi flecha justo en el pulgar. —¡Oh! —Claramba, le di al desuscribirse. —Ah, pero es el punto vulnerable de dados letrados. —Prueba, dale tú también al desuscribirse. —¿Lo ves? —Funcionó. —Desbloqueaste un video. —Ve allí, oyente. —Yo te esperaré en la próxima página de dados letrados. — — Gracias por ver el video.